¡Bienvenidos al Draw My Life en Español de Mauricio Ockman! El 16 de noviembre de 1977 nació Mauricio Ockman Ciordia en Washington, D.C. Pasó sus primeros años en Estados Unidos, pero al poco tiempo se despidió de su tierra y se mudó a México con su madre. Una vez instalados en Celaya, una pequeña ciudad en México, su madre conoció a Thomas Ockman. Comenzaron a vivir juntos y la vida de todos cambió. Mauricio tomó el apellido del esposo de su mamá y lo consideró como su padre. También durante esos años descubrió su verdadera pasión, la actuación. Luego de participar en varias obras de teatro local, decidió perseguir su sueño y a los 16 años se mudó a la Ciudad de México. Dos años después se fue a Los Ángeles para estudiar en la John Barron Studio de Santa Mónica. No fue nada sencillo, tuvo que trabajar como mesero y buscar oportunidades en donde fuera, pero a los 21 años consiguió su primer papel en una película, Message in a World, junto a Kevin Costner. Al terminar las grabaciones de la película, regresó a México y entró al mundo de las telenovelas. Su primer protagónico fue en Azul Tequila en 1998. Después de ésta siguieron otras como Mirada de Mujer el Regreso y Como en el Cine. En 2005, Mauricio comenzó su carrera en las telenovelas de Estados Unidos con Amarte así en la cadena Telemundo. Este sería solo el principio de muchos proyectos exitosos como Dame Chocolate, Victoria, Los Victorinos, El Clon y Rosa Diamante. El éxito total llegó en 2003 con el personaje de Chema Venegas en El Señor de los Cielos, durante tres temporadas. Posteriormente, Mauricio abrió una escuela de actuación en la que él mismo imparte clases. En 2014 comenzó las grabaciones de A la Mala, donde conoció a Islinda Vez. Mauricio empezó una relación con ella y dos años más tarde se casaron. En 2016, Telemundo decidió darle su propia serie, El Chema, que se inspira en la vida del narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. Con tanto talento demostrado y una gran trayectoria por delante, sabemos que Mauricio seguirá coleccionando triunfos dentro y fuera del escenario. Este fue el Draw My Life de Mauricio Ockman. Si te gustó y quieres saber más, no te pierdas ni un solo episodio de El Chema por Telemundo.